El cronograma electoral municipal, dispuesto por el Departamento Ejecutivo y detallado por la Junta respectiva, establece los siguientes plazos. Hasta el 29 del corriente se podrá presentar la identidad de los apoderados partidarios. El 4 de agosto vencerá el término para la presentación de las alianzas. A su vez, el 15 de agosto caducará el plazo para elevar la lista de candidatos a intendente, concejales y tribunos de cuenta. El 19 del mes próximo deberán estar cerradas las listas de patrones provisorios y al día siguiente vencerá la oficialización de la nómina de candidatos. Los partidos políticos o alianzas podrán efectuar reclamos a la Junta Electoral Municipal exclusivamente hasta el 23 de agosto. El 26 de agosto vencerá el plazo para el nombramiento de autoridades de mesa las que tendrán tres días para excusarse. El cronograma establece asimismo que el 3 de septiembre se publicarán los padrones definitivos y a la vez vencerá el plazo para presentar el modelo exacto de las boletas de cada partido o alianza, los que tendrán 48 horas para rectificarlas en caso de necesidad y el proceso culminará con las elecciones del domingo 18 de septiembre, mientras que los reclamos por vicios en las mesas sólo podrán ser presentados hasta el 20 del mismo mes. Precisamente el presidente de la Junta Electoral Municipal, Oscar Berchi, confió en que no surgirán reclamos respecto del cronograma comicial, cuyas bases fueron consensuadas por las autoridades comunales y los partidos políticos. En materia jurídica siempre hay posibilidad de impugnación, obviamente que corren plazos, hay tiempos, y bueno, esperemos que este sea el último cronograma porque esto deriva de un consenso de todas las agrupaciones políticas, de manera que pensamos, los miembros de la Junta Electoral pensamos de que enerva todas inquietudes, todos cuestionamientos que podría haber de una posición o de la otra. La Junta lo ha recibido con beneplácito porque realmente es una muestra de cultura cívica y demuestra que cuando se quiere la democracia avanza, que eso es lo que nos interesa a todos. Se puede indudablemente, ¿no? Obviamente que se puede. A veces, bueno, todos tenemos nuestras posiciones y todos a veces tenemos nuestros tiempos, pero cuando hay consenso, la sociedad es progreso.